El paso del tiempo no perdona a nadie. Y pues como ya leyeron en el título del video, Freck 2, Medabots y Monogatari están de aniversario. La prestigiosa secuela del ogro favorito de todos, especialmente de DreamWorks, acaba de cumplir 20 años hace un par de semanas, y si mal no recuerdo tendrá un restreno en cines de algunos países, incluyendo México. Por otro lado, una de las series que el tiempo y el streaming maltrataron injustamente, Medabots, acaba de cumplir 25 años. Podemos decir que este anime, original por cierto, fue en su momento la respuesta a Pokémon, Digimon y demás animes de personajes que se topan con seres fantásticos y viven inesperadas aventuras. Esto claro por parte de un viejo conocido del canal, el estudio B-Train. Dato curioso, anime y manga cumplen la misma cantidad de años ya que salieron el mismo mes y el mismo año, aunque en fechas distintas. El anime fue primero por cierto. Por otro lado, la serie que le dio todo su prestigio a Shaft cumplió 15 años. Obviamente nos referimos a Monogatari. Es poco lo que puedo decir al respecto ya que a estas alturas todos conocemos algo de la franquicia. Incluso en este canal hablamos de su regreso. Prácticamente es de los pocos animes que adaptaron todo su material original y de los pocos que aportaron nuevos elementos, al menos en su momento, como escenarios minimalistas y dinámicos o una narrativa atemporal, que estas obras cumplan estos y muchos años más por la eternidad.